Y ahí están los tres juntos. Un hermoso bostezo. Un chupete que suaviza un incipiente llanto. Señora de Ortega, ¿cómo te va? Señora Ortega, porque yo no le puedo decir ni Evangelina, ni Panky, ni Palito. Tengo que decir, señor, señor Ortega. ¿Don Martín? ¿Ah, sí? ¿Sabe que nunca me hubiera imaginado eso? Sabe que tiene hambre. Lógico. ¿Cada cuánto está comiendo? Cuatro veces al día, más o menos. Cuatro veces al día. Sí. Decime, ¿alguna vez le has dado vos una mamadera? Ayer, cuando bajé abajo a verlo, estaban dando de comer. Entonces me hicieron pasar para ver cómo comió. Dice, venga, ve cómo comió, que comía muchísimo. Y entonces me dieron para que le dé yo el último poquito de la mamadera. Decime, ¿no tuviste miedo de atragantarlo? Todos los padres primerizos tienen miedo de que le pase algo a su hijo. No, yo también antes de nacer le decía yo a Evangelina de que yo no lo iba a agarrar los primeros días, ¿no? Porque me da un poco la impresión de los chicos, como son muy chiquititos. Son tan frágiles. Pero no sé, o sea, tan grande. Sabe que no sé con 3 kilos 850 gramos. Y ahora tiene que ir naturalmente reduciendo un poquito. Claro, pero no sé, yo lo tomé y me parecía un chico ya mayor. Me parecía un niño recién nacido. Y ayer cuando bajé, lo tomé en mis brazos y de repente me encontré dándole la mamadera sin ningún temor a nada, ¿no? Esa es, debilidades que me habías contado. Así que son primicias, debilidades que no le había comentado. Bueno, ya vamos a hablar, como siempre, que no te había contado tu marido. Dice, ¿no? ¿Cuánto empiezas ahora? Después de, porque siempre los chicos después de nacer bajan un poquito. Bueno, no sé, debe pesar 3 800, ahora. 50 gramos, de cualquier manera después te lo averiguo, no te preocupes. Pero con esas cuatro mamaderas que se están mandando. Dígame, ¿le han puesto el renombre a parte de Martín? No, creo que no hemos pensado nada. Sí, sí, pensamos. No, hablamos de ser ligera. ¿Todo? Quedó más elegida el segundo nombre, por ahora. Sí, le vamos a poner, este... En principio le vamos a poner el nombre del segundo nombre del papá. Es decir, el primer nombre del papá, que es Ramón. Le vamos a poner Martín Ramón. Le vamos a poner Martín Manuel por mi papá. ¿Palito? Sí. Perdón, señor Palo. No, 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 no lo molestemos para nada. Que se ve este caballero, rapado. No, no, no. Y un griner Ortega. No, 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 no. Es que nació con el pelo tan negro que lo raparon ayer. Y fíjate que no se le va el negro todavía de la cabeza. Y los chicos cuando lo rapan, queda la cabeza blanquita, blanquita. No, 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 no se le va la cabeza así. Ella me quiere que tiene el pelo, dice que no tiene el pelo. Pero señora, usted conoce todos los datos. El señor acaba de dar un dato equivocado, ¿verdad? Sí, pero quiere decir que va a tener el cabello un poco claro. ¿Un poco claro? Va a ser rodincito, sí. ¿Qué va a tener? Pero nació con el pelo bien negro. No, nació que era un hippie. Nació con el pelo. Largo y negro, bien negro. Eso que eres vos. Él nació así. Ahora, dicen que va a cambiar, que puede tener más castaño, más claro el pelo. Pero, fíjate que yo lo que digo es esto, el pelo, todo esto se nota, todo esto es negro. Muy rinegrido. Cuando los chiquitos son recién nacidos y los pelan, tiene que estar blanquita. Que ahora que después cambia, bueno. Pero ahora, y como nació es, esto es toda la parte rinegrida todavía. Este es el padre de la filiales. El padre de la filiales. Abre el pie. Fíjese. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, por favor, Ana, papá la bárbara va a tener. Pero fíjese, ya le regalaron un equipo completo. ¿De quién? De River de Boca, me regalaron un equipo de River. Bueno, mira, le duele mucho tener que decirte la verdad. Pero tu hermano también lo hizo sucio de boca. Aquí tenés el recibo. Vos tenías el carné de nuestro River. Sí. Y aquí tenés el carné de boca de tu hermano. O sea que él tiene que elegir cuando sea mayor de edad. Bueno, ya les digo que a mi papá aquí lo que se va a hacer. Se van a colgar los dos banderines en el cuarto. Y él que elija después. Yo de todas maneras lo importante es agradecer, claro, agradecer el gesto del presidente de River, el señor William Green, que mandó un enviado especial, el señor Tramón Mar del Plata, con el carné, ya haciéndome saber que era socio. Lo habían hecho socio ellos. Fue una idea de ellos y yo les agradezco mucho. Ahora también la gente de Boca, por ejemplo, mi hermano, ayer vino, se acercó un señor de Boca y me trajo el carné. Yo, nosotros lo vamos a seguir manteniendo, hinchada, socio de los dos clubes. De Boca y de River, ¿cierto? Cuando sea grande, claro, él va a decidir. Nosotros lo vamos a colgar los dos banderines que nos trajeron. Por supuesto, uno siempre va a tratar de influir en algo, ¿no? Pero, a veces... ¿Cómo se quiere la cincha de Manjelina? De River. Escuchame, también quiero agradecer un gesto importante de la gente, el estudiante de La Plata, que me mandaron, le mandaron, mejor dicho, a Martín una medalla de oro muy linda, ¿sabés? El reciente campeón de anoche que le ganara a los mexicanos le mandó una medalla de oro a este Martín que duerme con una tranquilidad, con un pie de número nueve, con una manito encantadora que me la saca volando porque quiere seguir durmiendo. Y me parece que ya hemos molestado bastante al caballero. Vamos a dejarlo que vaya a su dulcerita, tío. ¿Y seguimos charlando? Sí, no. ¿No? Bueno, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes la cantidad de flores. Pero, aquí hay todos los amigos. Finkel, Norberto Arolli... Bueno, no la nombro porque la calidad es bien entendida. En este caso no empieza Béa Vigari Cacho Fontana, Eduardo Reina de Benevisión, Román Ilaña Fieta, Ernesto Famá, Ricardo Olveira y Señora, Canal 13, Héctor Ricardo García, Producciones Argentinas de Televisión, Bernardo Gavis. Señores, sería cuestión de seguir Jorge Ignacio Bayán, Adolfo Pino, a la flamante mamá Mateo, amigos personales, Te de guía, Evangelina, me siento muy feliz de ser el padrino de Martín. Acérquese, por favor, porque es muy linda esta tarjeta. Estoy seguro que el padrino de Martín, con esta imagen de clanor, es indiscutiblemente Oscar Sanders.